Bueno, primero me pregunta que cómo quedaría el curul, quedaría vacío, porque ella le ha quedado mal a los votantes que le dieron su confianza y ha salido huyendo. Yo le voy a decir mi opinión personal, inclusive tengo un par de semanas de no votar cuando sustituyen a Margarita Escobar. Si hoy vuelve a pasar voy a pedir la palabra porque creo que algo va a pasar también al respecto, pero lo que le quiero adelantar es que el numeral 4 del artículo 131 de la Constitución le da la facultad para sustituir al diputado solo a la Asamblea, o sea al Pleno. No es tema de junta directiva inclusive, pero eso hay que ver, eso ahí está en la Constitución. Por eso al Pleno le someten siempre cuando van a suplir a alguien. El Pleno, en base al artículo 125 también, si solo fuera un mero paso protocolario, no nos los mandaran, solo mandaran el papel. Los diputados podemos votar o no votar. Yo en mi caso no he votado las últimas veces, tal vez hoy voy a pedir la palabra porque si se vuelve a dar similar, si no hay una corrección. Una corrección, a mí me gustaría que separaran la petición de sustituciones, la de ella, de los demás, porque me toca no votar por los compañeros, por ejemplo. Yo estoy convencido que de quién va a ser el curul, le vuelvo a decir, o de cómo va a quedar, va a quedar vacío, a mi parecer, porque Margarita Escobar no tiene una ausencia justificada. No deberíamos de estar votando por suplir y es una cuestión eminentemente legal, no es por números ni por aritmética. No necesitamos que Arena pierda algún voto de esa manera, ellos se están perdiendo solos, ya pronto se va a ir uno o dos propietarios más. Ellos se están eliminando solitos, no es por aritmética, es por legalidad que no deberíamos de votar por suplirla y que ella tenga el valor de venir, porque le voy a poner con esto aterrizo en su pregunta los dos ejemplos. Adelmo Rivas, nuestro compañero de Fracción en Paz Descanse, ya sabemos que no va a volver, había que sustituirlo, vea. Pero ella cómo sabe que va a estar enferma dos años, ni que fuera, iba a decir bruja, ni que fuera, ¿cómo es? Maga. O sea, ella no puede decir, miren, voy a estar, o sea, realmente ella tiene que venir, tomarse de valor venir y tomar su curul. De lo contrario, no deberíamos de estar permitiendo que se supliera. Pero si usted dice que va a quedar vacía, entonces la asamblea quedaría solamente con 83 diputados. Bueno, el pleno puede decidir otra cosa. Nosotros como pleno, con 43 votos, podemos decidir si se suple por otra persona. Pero no es exclusivamente que lo diga tampoco el diputado Portillo, esa es mi opinión personal, puede decir que a él le corresponde. Repito, no se ha muerto la diputada Margarita como para que estén diciendo que a quién le toca. O sea que aquí vamos a hacer el ridículo, vamos a quedar en el juego de ellos, de querer decir a quién le toca. Y si Margarita quiere, el otro martes viene y tiene derecho constitucional a sentarse en su curul. Y nosotros vamos a perder tiempo. El pueblo no nos eligió para ver problemas internos de ellos. Creo que hoy por hoy, hoy por hoy, por el momento, no está justificado sustituirla hasta ahí. Pero sigue siendo de arena entonces el curul. Mire, los curules según el 125 en realidad son del pueblo, pero en el reglamento interno nos dividimos en grupos parlamentarios para más orden. Y por eso los jefes de grupos parlamentarios sustituyen cuando alguien se enferma, se va, sale un rato, yo me salgo del pleno, me suplen con alguien. Pero no con alguien que se perdió por meses y se le ocurre mandar una carta que no va a volver nunca más en los dos años que faltan. Pero Margarita, cualquier diputado lo puede sustituir porque Guillermo ya no es de arena. Es que ahí hay otro valor diferente. Entonces, ustedes ven que Carlos Reyes y el señor de la Unión, que son propietarios, se fueron y después se fueron sus suplentes. Y a ellos, a esos propietarios los suplen, esos suplentes de ellos. Portillo ya no es de, Portillo Junior, pues allá no es de arena, sino que, ¿cómo va a poner Portillo Cuadra una sustitución por él? O el pleno, ponerlo a él y hacer el ridículo, si eso no nos compete a ese pleito interno, es mi posición. Los diputados que no aprueben reformas a la ley que va a permitir el libre llenado de los cilindros de gas. ¿Por qué dicen que eso va a afectar a los consumidores que se sienten identificados con la marca, que van a tener problemas de trasiego de gas y el llenado del cilindro inexacto? ¿Por qué ninguna se va a querer hacer responsable cuando esto no esté lleno completamente? ¿Qué opinión le merece que ellos estén pidiendo que sean escuchados y que no prueben eso mejor? Que no se prueben, no sé, pero que hay que escucharlo, creo que habría que escucharlo. Si eso ha estado así por años, no hay una prisa de legislar al respecto, pero debería de escuchárseles para ver si al final eso no trae... Un problema para ellos no nos debe interesar, un problema para nosotros, como consumidores, inclusive hoy en día hay mucha gente que le pasa que, no sé si ustedes lo han hecho, pero a mí sí me gusta cocinar, yo levanto mi tambo y no siempre pesa igual, entonces, y está la ley como está ahorita, pero hay que escucharlo, siempre hay que escuchar a toda la gente que tenga que ver con las reformas o leyes que hagamos. Y también, diputados, los pescadores están denunciando que les siguen cobrando el fobial cuando compran el gas para usar las lanchas. Cuando le dice que no se debe... Sí, no debería, pero deben de poner la denuncia donde corresponda, porque creo que eso sí está legislado, que a ellos no se les debe de cobrar los 20 centavos por galón. ¿A quién le compete entonces revisar eso, diputado? Defensoría del consumidor, para empezar, si se vuelve una cosa más como delictiva pueden poner en cualquier otra instancia que crean, porque realmente al cobrárselos les están indirectamente robando un dinero porque ese dinero ellos no lo tienen que poner porque sus vehículos no pasan por la calle. Diputado, ¿qué opina que ayer la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales decidió no votar para que el fiscal general Rodolfo Delgado presente un informe sobre el tema de intervenciones telefónicas? Bueno, solo el partido ARENA y el FMLN votaron por esto, nuevas ideas no lo hizo. ¿Y fue propuesta de quién? Del partido ARENA, pero es un informe que debe de presentarse. Ah, bueno, pero fue propuesta de ARENA. Hay que revisar, si eso tiene que darlo, pues hay que revisarlo, pero no sabía, pero si es propuesta ARENA, quizá por eso no tuvo los votos ahorita, y hay que ver si lo tiene que dar, lo tiene que dar. Bueno, diputado, a su criterio hay oposición política actualmente en El Salvador y ¿qué tipo de oposición es la que a su criterio debería existir en el país? Mire, si hay oposición política, si hay libertades políticas, la oposición política que hay no es nada seria, no es nada fuerte, no es nada creativa, se están autodestruyendo, vemos como Lorena Peña y Eugenio Chica vienen, dicen, ellos creen que en ese momento, sí puede dar risa, un ringotón y uno dice, pero es una comisión seria y luego cuando les abren los procesos en la fiscalía, se dicen perseguidos políticos. O sea, yo creo que hay oposición, pero si esa es la oposición, pues no nos la ponen muy difícil para el 2024. Gracias a la ley de usura, al código civil y a otro instrumento más, que todos van encaminados como para cuidar siempre el abuso. Yo creo que inclusive hay unas frases interesantes ahí porque se están subiendo algunas multas y se está protegiendo inclusive con respecto a los intereses, se están poniendo límites. Entonces, falta más camino, yo le digo a la gente de la Comisión Financiera que deberíamos de tener, deberíamos de legislar qué tipo de interés estamos dando. Ustedes fíjense en sus, cuando ustedes saquen sus cosas, sus electrodomésticos, vehículos o terrenos, lo que quieran, creo que deberíamos de tener un interés un poquito más cerca de nosotros para que nos arriesguemos todos, el que lo da y el que lo recibe. Porque en los primeros años de un crédito, nosotros pagamos casi todo el interés. Y ustedes ven que la cuota al capital no va a nada. Entonces, es bien fácil para el que le dio el préstamo, que no se está arriesgando junto con nosotros. Entonces, no solo es bajarle el interés, sino que hay diferentes tipos de interés, ya reconocidos en la parte financiera, que habría que ver si en algunos lugares aplicamos un tipo de interés que se acople más a que sintamos que vamos saliendo más rápido de las cuotas. Ese dictamen creo que sí está agendado para pasar hoy. ¿Está grabando votos? Sí, ganó sus votos en la comisión también aquí. Gracias.